¿Por qué le marcamos tilde a la palabra fe? Pues resulta que en textos anteriores a 1952 se observaba que le marcaban la tilde a los monosílabos. Esto probablemente ocurría porque para esa época la norma decía que a los monosílabos se le marcaba la tilde. Por eso tenemos en nuestra mente que palabras como fe, fue, dio, dio, llevan tilde. Pero en la actualización de 1952 se determinó que las palabras monosílabas no se les marcaría la tilde porque sencillamente no la necesitaban. Aquí dice fe y aquí dice fe. Con tilde o sin tilde suena igual. Y como la tilde lo que hace es marcar el mayor golpe de voz, en estos casos no hay un mayor golpe de voz para remarcar porque hay una sola sílaba. Por eso les voy a regalar un listado de palabras monosílabas que nunca llevan tilde en ningún caso. Del verbo ver, vi, dio. Del verbo dar, di, dio. Del verbo ir o ser, fue y fui. Tampoco la palabra fe lleva tilde y tampoco la palabra guión. A su vez la conjugación del verbo guiar en pasado para él o ella no lleva tilde. Él, guió o ella, guió. Como esta palabra la decimos en un solo golpe de voz, guió. No le vamos a marcar la tilde. Diferente al presente para la primera persona. Yo, guío. En este caso, yo, guío, lleva tilde en la i porque lo que se presenta es un hiato. Guío. Y la decimos guío, no decimos guión. En cambio, en el pasado de guiar para él o ella decimos guión. Él o ella, guión. Y no le marcamos la tilde. La palabra guión tampoco lleva tilde en ningún caso. Aunque sé que relacionamos las tres vocales de la palabra guión con un triptongo o como una palabra aguda, etcétera, la palabra guión es monosílaba. La decimos en un solo golpe de voz, guión. Ahora, si en alguna parte del mundo la dicen guión, si la pronuncian guión, sí llevaría tilde en la i. Pero lo que conozco de manera general es que decimos guión. Por lo tanto, no lleva tilde. El pasado del verbo reír para él o para ella, rió, sin tilde. Él o ella rió o se rió, sin tilde. Diferente a la palabra río, que puede ser reír en primera persona o un arroyo de agua. Yo río o yo me río, tilde en la i porque hay un hiato. O voy a pasear al río, tilde en la i, porque la pronunciación dice río. Mientras que el pasado para él o ella del verbo reír es río. Ahora veamos la tilde diacrítica en algunos monosílabos que sí llevaría la tilde, aunque no la necesita. Pero antes de continuar con esta explicación, ya se suscribieron a mi canal. Rápido, listo. Resulta que en español tenemos palabras monosílabas que pueden funcionar de maneras diferentes en gramática. ¿Esto qué quiere decir? Que una puede funcionar como una categoría, es decir, un sustantivo y la otra puede funcionar como otra categoría, por ejemplo, como un pronombre. Es el caso de la tilde diacrítica de las palabras que les voy a nombrar a continuación. Tú y tú. Tú con tilde se refiere al pronombre personal. Tú. Tú estás viendo este video y estás aprendiendo. Ese tú lleva tilde. Tú sin tilde es un adjetivo o determinante que acompaña a un sustantivo. Tu perro, tu gato, tu mamá, tu casa, etc. Él y él. Él con tilde es un pronombre también. Él es mi hermano. Él, él en tercera persona. Él sin tilde es el artículo acompañando a un sustantivo. El perro, el gato, el carro, etc. Mi y mi. Mi con tilde, pronombre. ¿A quién se refiere este pronombre? A mí. A esta persona, a la primera persona. Por ejemplo, esas flores son para mí. Ese comentario que me van a dejar acá en el video es para mí. Y cuando se refiere a esta primera persona, es un pronombre y lleva tilde. Mi sin tilde es un adjetivo posesivo sin tilde y acompaña a un sustantivo. Mi casa, mi perro, mi gato, mi mamá, etc. Sí con tilde y sí sin tilde. Sí con tilde puede funcionar de varias formas. Sí con tilde como pronombre. ¿Han escuchado la expresión? Se desmayó pero volvió en sí. Bueno, antes de continuar les recuerdo que este tema y otros temas hacen parte de un súper punto de ortografía que hice para ustedes y que les dejo anclado en la descripción de este video. Sí con tilde como pronombre se refiere a la misma persona. Se desmayó pero volvió en sí es porque esa misma persona revivió. Se preocupa por sí mismo. Se refiere a esa misma persona. Se pregunta a sí misma. Ese sí con tilde porque es un pronombre. El otro sí con tilde es el de afirmación. Sí, voy a aprender con este video. Sí. ¿Están aprendiendo con este video? Sí con tilde. Y el otro sí sin tilde es una conjunción que denota condición. Si no llueve, salimos. Si me acompaña al cine, le gasto las crispetas. Y además sí sin tilde es la nota musical. Té y té. Té con tilde es el sustantivo. El té debe ver. Esta tarde quiero tomar té. Y el plural de té, tes. Y té sin tilde es un pronombre que acompaña a un verbo generalmente. Te quiero mucho. Te has aprendido esta lección, etc. Té y dé. Té con tilde del verbo dar. De las gracias. Me encanta que mi hijo dé buenos resultados. Verbo da. Y dé sin tilde es una preposición. La casa de mi hermano es muy grande. Sé y sé. Sé con tilde. Sé puede funcionar de dos maneras. Para el verbo saber y para el verbo ser. Verbo saber. Ya sé toda la verdad. Con tilde. Para el verbo ser. Sé tú mismo. Sé el mejor ingeniero. Sé feliz. Con tilde. El verbo ser. Además les dejo un dato curioso sobre el verbo saber pero de tener sabor. Cuando la comida nos sabe a algo decimos este café sabe a canela por decir algo. Pero si soy yo la que tengo el sabor a canela, ¿cómo lo diríamos? Sepo, sabo o sé. En otra época yo diría sabo. Lo correcto es yo sé a canela. Es decir, yo tengo sabor a canela. Yo sé a canela. Y por último, más y más. Más con tilde se refiere a cantidad. Quiero más jugo. Te quiero mucho más. Y más sin tilde es una conjunción que equivale a la palabra pero o a la conjunción pero. Por ejemplo, llegaron temprano pero no trajeron los útiles. Vamos a reemplazar ese pero por el más sin tilde. Llegaron temprano mas no trajeron los útiles. Bueno, espero que les haya quedado súper aprendida esta lección. Si tienen dudas, por favor me dejan en los comentarios. Compartan este video con mucha gente porque sé que lo van a necesitar. Es una bonita forma y además divertida y práctica de aprender nuestro idioma español. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.